Estos embarrados ya Buenas, que pasa, que tal andamos hoy Yo por aquí hoy bien, contento y bien Que aquí andamos que ahora voy a ponerle Está diciendo el agujero un poquito más ancho Para ponerle un tubo de esos o la cazarra aquella Papi, pa' ahí el tubo A ver que estaban los ponen Yo voy a poner un barrio más gordo A ver hijo, este es por el que perforo ayer Ese es más ancho Este es más gordo, pa' que esto no entre bien el cachetudo Hostia La llave esa es mejor que la que usabas vosotros Llevas llaves automáticas, macho A mí me tocó trabajar con esas grandes cartas Y a ver si se han enseñado pa' ir allá Esos son muy peligrosos Yo he visto un hombre abierto de la fila ¿Qué es lo que es? Está por allá, está allá de hielo, de hielo La mente lleva a costos de ella Pero es un par de esta parte Es un par de esta parte Me trae con el tubo ¿Qué es lo que pasa? Tengo una perforadora directiva que haríamos, hacía muchos otros talos Le puse la llama a la marrena Me cogió la mano junto a la chamba La llama No le llevó una pedra, se dio dos. Fíjate. Se vio el hueso. Hay que tenemos chocada con las maquinarias. Si agarró la llave, lo agarré corriendo. A mi casi me engancha bien. A mi hermano le salió la llave para la cotilla y estuvo dos meses. A mi no me enganchó, pero vamos, me dio, eh. Me dio una cosa con la cotilla. Máquina que me engancha. Es que para arrojar eso, cuando yo trabajaba en las cosas estas, había una llave así de grande, gorda, de hierro macito, que las ponías ahí y giraba. Si, para las roscas estas, zónicas. Ahí en vez de llevarla fija, la llevaba, eso de empujaba. Si, llevaba nada más un hidráulico. En vez de llevar ya la llave acoplada, empujaba la llave, ¿no? Si, entiendo. Vamos a meter el plástico. El tubo. No puede dejar con el plástico. También con los tubos hay que tener mucho cuidado a la hora de cargarlo y descargarlo de los coches. Porque son de 6 metros. Si uno... Si tú estás agarrando, estos tubos se agarran así. Si en el otro lado se le cae o se le deja girar, os cortan. Ahí como digo, el mismo tubo es corta. A mí me cortó una vez aquí bien, pero bien, en un teo. Y decía que él no había sido. Si yo no había sido, a ver quién va a ser si te ha dejado caer el tubo. Se ha girado el tubo y a girarse, pues me cortó. Ya la han metido entera, ha entrado solo para abajo, ¿no? Ahora la apuntan algo con la máquina, ¿no? Ya han puesto el tubo para sacar la fusca del pozo y eso. Ya tenemos el tubo. Y la pipa. Está fría esta, cabrón. Está fresca. Si. Pues de la vida como regresa. de esta forma hay que cortar lo que salga aquí y lo que pierde allí cuando esté perfurando y luego la que empapa la tierra también para que se chupa el polvillo, el polvillo va chupando agua eso también chupa, no el polvo bueno pues ya he limpiado el coco, ya hemos empezado esta vez a perfurar todo semana realmente tenemos algo que se come el polvo también es algo que pierde para ti, para que pierde mucho mira como gana, dije no me hace una barrera, una más es algo que se ve por acá, ahora ha cogido más agua es algo que se ha cogido, es el pechorro más bueno, pero venimos para acá es algo que es loco es algo que se ve por aquí, es algo que se ve por aquí ha vuelto a coger agua ahora ponle, pon el tubo aquel yo no sé por qué si, lo gordo para acá, enganchado ya está eso es como va no te embarres, hostia, ayúdale dale, quieto puja de allí esto que no se ha descicado esto que no se ha descicado lo quitamos entre los tres o qué y hay que tener cuidado con el tubo cuando pasemos para allá hasta acá porque le llame, le llame las piedras que salgan de la estructura, de la estructura de la cabeza y lo vamos a quitar por tu piel lo que nada, ya veremos luego ya el resultado luego ya más adelante seguimos grabando llegamos ahora a 25 metros vamos a esa barrera 25 bueno pues ya, ya ha venido la barrigada 120 120 o sea que esta barrigada ya está ahora ya nada le van a recoger la barrigada nada, vamos a parar a echar un bocadillo y luego ya a seguir bueno pues aquí estamos esperando a ver si pues algo de agua pero ha venido el de la máquina ya está escuchando a ver si se escucha el chorro de agua aquí arriba el oído y se escucha como una tubería a ver a ver si es lo que está el amor es que suena desde aquí eso es lo que está manando sonido del agua cayendo al bocadillo fíjate como suena, que curioso por eso no lo sabía yo donde se marcan las bichas esos pietras que se enganchan aquí lo que sea fíjate suena, suena el manantial bien suena ahí cayendo el agua bueno pues ahora luego ya vemos luego ya vemos cuando lo limpien a ver lo que es bueno pues como ya os he dicho ya se han metido todas las varillas que se han metido 120 metros la salida aparte de lo que se vio ayer no ha salido ningún manantial más se ha podido salir algún resuadirino más alguna escurriajina más pero el manantial bueno salió ayer lo que ha salido ha salido ayer que lo he visto del vídeo anterior ahora vamos a ver a ver lo que sale a ver lo que sale a ver lo que sale porque ya se habrá llenado en este retillo creemos que se haya llenado el pozo y ya vemos lo que manda también a ver, a ver, arrímate cámara que ahí está metiendo aire ahora está metiendo aire a ver, a ver, a ver las varillas que mete a ver si está entero ah, no, es que está metido sí, tenía que salir agua ya, nada más que meta aire tiene que salir agua ahora está cerrado todavía tiene el aire cerrado ¡Duna! es que está metido que le hace acá la cabeza ha hecho chápe vale olo Ahora ya vemos lo que emana. Así en el chorro cuando dice el pozo ese. Yo creo que ya se había llenado. Tenía unos pocos de bichos. Nada menos. Así era más o menos cuando ha salido. Claro, es que tiene que salir. Al principio nada menos algo que se pierda. ¿Quién pierde? Vamos a ver lo que pierde. Ahí está, ve. Y ahora ya tendrías que... No sé lo que está perdiendo. Aquí el manatea de ayer y ya está. Fíjate que el aire también empuja para doblar. También la frenará un poco. Pero fíjate que estaba lleno. Sí. No hay mucho más agua ahí. No hay mucho más agua. No hay mucho más agua. No hay mucho más agua. Bueno, que ya habéis visto más o menos lo que mata. No es lo que yo esperaba. Pues esperaba... Este es donde hemos pintado. Seguía de haber cogido dos corrientes. Pero hay una que no... Que no la ha pillado. Pero bueno, algo de agua ha salido. No es lo que yo esperaba. Pero bueno. Bueno, pues después de haber visto el agua que ha salido por el tubo. Ahora vamos a enseñar cómo van sacando de varillas. Laleria es un poco. Pero siол está acá un poco. Osplande para estoy cruzado por el cupby. ¡Ahí lo quipe yo parece abrazanzar! Ahí los tenemos a los verarios. este es el rato en el que más trabaja el operario está por ahí, por ahí ahora aparecerá por ahí esto va a trapar hoy ya sale el chaval mientras él viene ya desenrosca este otro la varilla directamente desde la máquina no se la hecha este muchacho al hombre así maneja muy bien tiene que maneja muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Fíjate que trampa mueble, eh. Una rebucha con los lugarillos, eh, los martillos. A ver su lugarino. Por donde sopla. A ver qué tal sale hoy la máquina de aquí. Ayer se atascó. Ah, si no se atascara, está todo medio pendiente. Sí, es que pesa mucho, esto pesa mucho y con el peso se hunde rápido. Allá al fondo tenés al operario indicándole. Tiene que tener un operario porque con tanta barra y eso no se mueve bien. No hay ningún operario. Vamos, viejo. Ay, vieja como estuvo. Cura. Vamos, viejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver ahora! ¡La perra es perfecta! ¡Ostres! ¡Ostres! ¿Qué tienes? ¿Algún bicho? ¡Ah! ¡Está allí! ¡La botella trao! ¡Ostres! Así que viene preparado ¡A ver en casa! ¡A ver en casa! ¡La botella! ¡A ver en casa! ¡A ver en casa! ¡Te voy a cortar! ¡A ver en casa! ¡Ero, a ver en casa! Ahora va para atrás, marcha atrás, ¿no? Por si acaso. Voy a ir cuidándote allá. Dar la vuelta, ahí arriba. Si se clava allá arriba, por lo menos está más cerca para tirar. Sí. Desde el camino. ¿Y la vista esa no te vale para tirar? Si empezás. Ya ahora está. Si tira el perro para allá. ¿Estás guapo así? 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 Es de 3.5mm. ¿Se acaban de estante nada más? Es espantubar nada más. ¿Estás guapo? Qué bueno el remolque, macho. Bueno, un poquito más fuerte. Bueno, un poco más fuerte. Bueno, está. ¿Está o no? No. ¿Falta que está? Sí, falta que está. Bueno, no. Voy a ir dando hacia aquí. Sí, ya. Voy a ir mirando. Vamos a meter los pesos para aquí y a la vuelta. Bueno, vamos a ver si empezaremos marcha atrás por ahí. Vale. ¡Gracias! 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 Le doy al panda para abajo, si no, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡No lo he callado de para arriba! ¡Vale! ¡Está hablando de coño también, eh! Bueno, gente, pues, hoy viendo el chorrino de agua que ha salido. Y el aparato, como sea, por ahí para afuera, ya me despido hasta mañana. Así que tengáis muy buenas tardes, que descanséis. ¡Adiós!